qué tal amigos su amigo chuchín en un vídeo más para el canal esta vez un vídeo de un boxe esta vez les traigo una lámpara para cacería para pescar una super lámpara la led lancer h14 r.2 así se llama miren led lancer modelo h14 r.2 es una super lámpara es la mejor para mí se las voy a mostrar es de mil lúmenes con los mil lúmenes prendidos que se los voy a dejar en un vídeo ahí va a estar el vídeo hasta 300 metros alcanza con seis horas con la luz más brillante seis horas continuas sin parar a cuatrocientos cincuenta lúmenes a doscientos metros dura la batería doce horas continuas doce horas imagínense a sesenta lúmenes setenta metros dura la batería treinta y cinco horas continuas sin apagarse trescientos cuarenta gramos de peso usa es un estándar de de lámpara porque usa cualquier tipo de baterías les mostraré miren la hermosura miren la hermosura de para encender trae una luz roja atrás esta es la lámpara miren esta es donde va la batería es donde yo les digo que esta esta lámpara es única en su clase porque podemos ponerle dos baterías de las grandes dos baterías o cuatro de las pequeñas o dos de las gruesas no sé exactamente los nombres de las baterías pero se las voy a dejar en una foto va a aparecer las baterías que podemos ponerle se los juro es una lámpara única yo se las recomiendo cien por ciento trae su cargador para el carro el cargador el uso es USB y las baterías que esta que les digo son dobles de las grandes o podemos ponerle cuatro de las pequeñas de triple A de doble A parece miren les voy a dejar el video para que vean como se mira en la oscuridad y nada seguimos aquí les traigo el review de la lámpara de la H14R.2 es una lencer les traigo para que miren la capacidad que tiene como les dije en el en el intro del video con esta luz así como está son 60 lumen con esta podemos grabar hasta 40 horas sin parar así como está la luz y con con esta podemos grabar hasta 8 horas 8 o 10 horas sin parar así igual también es una luz muy potente como pueden apreciar estamos completamente en oscuras y con los mil lúmenes lúmenes que trae con este es la luz más potente esa podemos grabar 4 horas sin parar es una luz muy potente muy 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 potente alcanza hasta 300 metros 300 metros de distancia como pueden observar ilumina todo 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 donde estoy podemos acercar una luz muy muy potente solo eso les voy a mostrar como dije en el en el intro del video ahí se las dejo la 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 lencer hr la lencer h14 r.2 la lencer la lencer la lencer la lencer la lencer Gracias.